Obedece a nuestros deseos, probablemente a nuestras aspiraciones, a nuestras emociones, a eso que deseamos un momento determinado, más con el cerebro que con el estómago, más con lo que pensamos que con eso que sentimos un momento determinado desde el punto de vista físico como una necesidad fisiológica. El comer es eso, una necesidad fisiológica y no debemos confundirnos. ¿Cómo podemos identificarlo? Definitivamente, algunos de nosotros nos hemos topado algunas veces con algunas exclamaciones como esta. Es viernes, me lo merezco, es solamente para pasar el susto, probablemente es menos de lo que debo. Una vez al año no hace daño. Entre otras cosas que podemos mencionar, tales como lo necesito, es solo para que se me pase la tristeza, probablemente es lo que necesitaba para estar más tranquilo a lo largo del día y muchas otras exclamaciones con las que probablemente nos encontramos y no son directamente proporcionales, sino solamente a un deseo. Somos evidentemente lo que deseamos, somos lo que pensamos y lo que soñamos, pero el comer tiene que convertirse en una necesidad fisiológica. No confundir hambre en un momento determinado fisiológicamente con ese apetito emocional que nos va a llevar a excesos probablemente. Cuando usted está saciado porque ha comido lo suficientemente bien el día de hoy y ha tenido todas sus comidas en equilibrio, en proporcionalidad, no va a caer en esas tentaciones. Si cuando usted tiende a caer en alguna de esas tentaciones que probablemente están fuera de su plan calórico o se le exceden en calorías, entonces trate por supuesto de elegir inteligentemente eso que no va a perjudicar a lo largo del día. Que es cierto, que lo que usted hace en equilibrio, una sola comida o un solo alimento, no va a estropear todo eso. Por ello, disfrutar de lo que comes y hacerlo en equilibrio te puede permitir de cierta manera que tengas la veracidad de eso que estás comiendo sin alterar tu ritmo calórico. Pero ¿qué pasa para nuestro organismo cuando le hacemos caso a estas emociones que nos llevan a un exceso calórico? Recordemos que esa hormona que nos da placer, que es la dopamina, en un momento determinado se satisface con grandes cantidades de azúcar. Por lo tanto, la mayoría de las veces esas cosas en las que nos salimos de nuestro plan dietario o nos salimos de nuestro menú diario o de nuestro plan de dieta en un momento determinado afectando nuestro consumo calórico por hacerle caso a esta hambre emocional son alimentos altos en azúcares o altos en grasas. Definitivamente un excedente de calorías que nuestro cuerpo no necesita y que probablemente va a traer consecuencias perjudiciales no solamente de mi peso corporal donde probablemente voy a tener desestabilizaciones de ese peso corporal hacia el incremento de él mismo o inclusive consecuencias metabólicas a mediano y largo plazo. Recordemos que el exceso de calorías provenientes de azúcares o provenientes de grasa va a tener dislipidemias en el caso de las grasas, que es colesterol y triglicéridos elevados y en el caso de los azúcares problemas de glicemia, problemas de insulina o inclusive desregulaciones desde el punto de vista tiroideo y algunas otras enfermedades metabólicas que no queremos que aparezcan solamente por satisfacer un deseo. Entonces, ten control básicamente de lo que comes. La alimentación no puede ser una conducta supresiva ni de sacrificio. Esto no tienes que limitarte, solamente ser inteligente en tus elecciones. Si usted quiere satisfacer un deseo, es lo mismo probablemente comerse un trozo de chocolate que solamente va a representar alrededor de 62 calorías y no comerse la barra entera que tiene alrededor de 480 a 500 calorías. Es posible comerse una fruta si necesito algo dulce o probablemente una mermelada sin azúcar en una rebanada de pan con un trozo de queso para mantenerme saciado. Es posible inclusive, si me provoca comerme unas cotufas, tratar de que las cotufas no tengan grasa añadida, no tengan exceso de sal y así otra cantidad de alternativas que siempre estamos mostrando en esta sección y por supuesto en nuestra cuenta. Así que bueno, para no satisfacer esa hambre emocional, mantén el equilibrio, recuerda que tú tienes el control y trata de comer en bienestar y en satisfacción de tus necesidades y no de tu cerebro o de eso que deseas. Siempre está en tu capacidad de elegir adecuadamente. Sígueme en mis redes sociales, arroba Domingo Porras en Instagram y Twitter y arroba Latizana GB y por allí vamos a estar conectados para compartir más información acerca de este tema y otros intereses nutricionales. Bueno, ¿cuánta razón tiene nuestro querido nutricionista Domingo Porras y le comentaba Alejandro que yo aplico el plan de las cotufas? Si bien es cierto, hay momentos del día o en la semana que tenemos ansiedad, que no sabemos por qué tenemos ganas de comer algo que no es tan saludable y las cotufas, déjame decirles que ayudan muchísimo por supuesto con poquita sal, hechas como al vapor por decirlo así de la manera más saludable y las frutas también una buena opción. Sí, es. Gracias.